Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases de computación en el tercero de primaria. Recuerden que estuvimos viendo la clase pasada, en clases pasadas, lo que son las medidas de almacenamiento. Ahorita vamos a continuar con esto porque vamos a hacer un pequeño ejercicio que viene de la página 11. Habíamos comentado que estas medidas de almacenamiento nos servían más que nada para saber cuánta información le puede caber a ciertos dispositivos de almacenamiento. Recuerden que dispositivos de almacenamiento pueden ser, hoy en día los más utilizados son las memorias USB, también pueden ser las micro tarjetas que utilizan lo que son los celulares, también tenemos las tarjetas que utilizan algunas cámaras de video digitales y por ahí también podríamos manejar lo que podemos usar en los discos duros o en los discos de estado sólido. Recuerden que aquí tenemos una tablita que ya habíamos visto anteriormente donde nos dice cuál es la simbología y qué cantidad de información hay en cada una de ellas. Recuerden que la unidad mínima es lo que es el bit que significaba en inglés es binary digit y se viene a hacer una contracción de la palabra que se llama bit, dígito binario. Ahora un byte que es la unidad mínima en un byte cabe lo que son ocho bits, en ocho bits ya hay información, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un carácter y posteriormente vienen lo que son los múltiplos que son el kilobytes que tiene 1024 bytes, luego viene el megabyte que tiene 1024 kilobytes y recuerden que era una cadenita un poquito larga. Muy bien, recuerden que para saber por ejemplo qué cantidad le cabe a ciertos dispositivos o qué cantidad va a ser, aquí se tendríamos que hacer algunas, podemos hacer algunas sumas, sí, muy bien y recuerden que cuando ya rebasamos el límite de 1024 ya podemos expresarlo en otra medida. Supongamos que tenemos 500 megabytes y le vamos a sumar 550 megabytes, nos va a quedar 1550, vamos a pasarlo, 500 megas, 550, vamos a hacer una pequeña suma, ya tenemos lo que son 1050, aquí en este caso recuerden que tenemos como ya tenemos como ya tenemos 1 gigabyte, ya sería 1 gigabyte, punto, pero me estoy pasando tantito, sí, me estoy pasando 26 megabytes, entonces punto 026 sería esta cantidad, sí, tendría 1 giga con 26 megabytes, sí, entonces esa sería la cantidad que nosotros tendríamos ya pasando a la que esa gigabyte, aunque nosotros también podemos dejar lo que es la cantidad, también lo podemos dejar en megabytes, simplemente aquí les enseñé cómo lo pasamos al otro, recuerden que nosotros al momento de rebasar la barrera del número 1024 ya podemos utilizar lo que es otra medida, sí, y ponemos un puntito y posteriormente ponemos lo que nos falte, en este caso como no llego a lo que son a los 100, sino serían 1100, entonces aquí en este caso simplemente le pongo un 0 y después pongo el número que me faltó para llegar de la diferencia de la diferencia de 1024, sí, chequen aquí, tengo 1050, hago una operación de resta, sería esto, menos 1024, 1024, para que seamos la diferencia, ya tenemos que son 26, entonces ahí cuando ya lo convertimos acá, en todo caso también nosotros lo podríamos convertir a lo mejor en una división, sino de igual, esto sobre 1024, y más exacto sería esta cantidad, sí, muy bien, esto se lo estoy explicando porque va a ver, por ejemplo, hay como dos o tres sumas que tienen que hacer, y para que no me digan qué cantidad tienen que hacer, y es en base a lo que son las medidas de almacenamiento en lo que es el sistema informático, sí, recuerden que las principales que nosotros manejamos hoy en día, va desde lo que es el kilobyte hasta lo que es el terabyte, sí, porque recuerden que el byte es la unidad mínima y esa es representada por una letra, pero ni modo que tengamos a lo mejor un documento en Word con una letra, y tampoco alcanzaría a hacer lo que es un byte, porque también lo que es la hoja, ocupa lo que es información, sí, que también es medida por eso es que las medidas convencionales que ahorita manejamos, actualmente es kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte, serían estas y las operaciones y los ejercicios que vienen en la página 11, esta habla sobre kilobytes y megabytes, nada más que viene un ejemplo así ya les expliqué cómo, primero sumamos y luego podemos dividir, ahora lo podemos hacer también en el cero, y ya sería una gran meta vamos a ver un poquito recuerden que lo primero que tenemos que poner para hacer una operación en Excel, si no es de igual, y después vamos a seleccionar las celdas que quiero sumar este, más, si no es de más, la otra celda, ya está ahora una vez que yo ya sepa, que aquí son 1050, ya me pasé y quiero pasarlo a gigabytes aquí lo que tengo que hacer es una división sino de igual, este, y aunque ustedes no sepan hacer divisiones, al momento de poner la división siempre van a dividir entre 1024 para que nos dé la medida en gigabytes y ahí está es un número muy largo que nosotros también podemos ir reduciendo entonces esa sería la cantidad que nosotros tendríamos en gigabytes las demás son sumas sencillas, este es un caso excepcional en ese ejercicio, pero es para que nosotros podemos saber a cuánto equivale en 1050 megabytes, así lo podemos dejar me equivale a un giga con 25 megabytes, es lo que me equivale eso sería todo, recuerden que les voy a dejar lo que es la actividad en la sección de trabajo de clase en Classroom y ahí voy a dejar las instrucciones y qué páginas son precisamente las que tienen que hacerse eso sería todo por esta clase y nos vemos hasta pronto